1 qué pasó mi niño mi niña estamos dando nuestros primeros pasos aquí en monterrey hijos de su pinche madre que frío está haciendo bueno no mucho pues pero sí sí chinga a mí no me gusta mucho el frío yo soy team calor una disculpa a los que fraude en esta en este comentario en este instante ya nos encontramos aquí en las inmediaciones del paseo santa lucía quien sabe que es esa madre pero eso venimos a ver qué rollo ya me encontré aquí con mi carnal pues vamos a buscar a ver que comemos los taquillos a ver qué me puedo ofrecer esta ciudad carnal ya encontramos la comida aquí a la verga mira pero este pagar rey te voy a comer a la pero ya se están viendo aquí las estructuras ya no sé qué es esta madre mira la raza en la baica acá igualito que la ribera se ven que le ganara guache nos encontramos aquí en fundidora y bueno ya estamos entrando no el wey que toma agua en ese vaso es el wey que se siente en el cerro la silla es una silla de caballo pues como está muy grande tiene que tomar en ese vaso que está ahí era este patito este patito está sacando lo que dice está bien entrado a la persona saca la persona venga tu madre a tu madre vamos a ver qué tanto nos podemos acercar ah pues ya te aguitaste llorón verga se están viendo acá las las torres acá las chilas pues la gran de las que las que destacan más y la guacha se está viendo bien perro este cuadro no sé cómo se ve en la cámara pero aquí sí se ve algo 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 bello para el camello irá vamos a meterle el tom meterle el tom dicen que allá arriba hay un restaurante vamos a ver si podemos acceder si no podemos pues sin palabras me dio curiosidad esa perilla que está ahí para una abertura a ver si sale agua no creo pero pero le voy a intentar vamos a ver qué sucede no no se hace que no jala bueno ya nos encontramos en el medio ya me llamaron la atención estos edificios de aquí porque tienen como como tabique muy bonitos así como europeos y el agua agua no va a decir algo ponte nuevo ponte león ponte nuevo león tira león más o menos así tengo el fierro yo más o menos y estas son las venas y la guacha encontramos una actividad física que están haciendo la raza con un poco de dificultades técnicas porque andamos malo las rodillas pero pero sí sí ahí la llevamos a tiraleón tiraleón de hacía sentados aquí va hace que vinimos muy temprano pero vamos a aprovechar para hacer un análisis crítico acerca de esta obra de arte esta obra de arte que pues es una representación arquitectónica del paseo como sea este paseo un paseo santa lucía santa lucía era una santa y yo no sé dónde vivía y yo tampoco lo sabía pero no me importaría porque no la conocía la neta es que este piche arquitecto si se la baño estaba malón está con madre chile que sí carnal me sale la verga ser norteño de este de este rango pues si me entiende nosotros somos acá gente de acá de pura echa hamburguesa de la pura pura chasushi la pura echa que te gusta más ya que una comida chatarra que no sea pizza pura chache de bichurros estamos en una colaboración que ustedes pidieron para que luego no digan que no les hago caso nos encontramos aquí con taumano vino por mí fue a la tienda de vegan fashion por mí y con el famoso patilla donde estaba no te veías en la toma una disculpa la neta me la he pasado de la verga he trabajado un chingo he grabado mucho vídeo mira lo voy a contar el contexto de este vídeo vamos a ir a san pedro a san pedro si vamos a ir a san pedro que granja y ahí ya fuimos a un lugar del contexto para mucha gente que nos sigue toda la gente que son seguidores de nosotros pues saben qué rollo con nosotros pero hay unos que no la gente que no nos conoce padrino nosotros vamos a todos los barrios más peligrosos o barrios más populares prácticamente ya estuvimos ahí exacto que vamos a ir también nacional aproximadamente y entonces nosotros somos de barrios 100% nuestro barrios barrios 100% y san pedro padrino es la contraposición la ciudad fíjate en la ciudad más rica y no estoy exagerando más rica de toda latinoamérica lo pueden googlear y si y si no pongan aquí en los comentarios mientes lo que tú estás haciendo es mentir lo que le ponen en los comentarios que están todos los empresarios simplemente con mauricio tienen el mauricio es un mauricio garcés ya falleció no son mentiros no mauricio ese se llama mauricio es el alcalde ahorita actual de san pedro tiene una fortuna padrino con decirte tiene piezas de tirado unos sabios rex no es el güey que suba tiktok es mero ay caro es ese bueno señor mauricio con todo respeto vamos a ir a su colonia a su barrio a su barrio es que ya le decimos colonia así sí 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 bueno pues también bueno continuamos estamos en las inmediaciones de la frontera ya se empieza a ver ya se empieza a divisar la calidad y mira acá amazon compra precios bajos allá que decía por ejemplo allá allá por ejemplo y ya conchitas doña lupo o cosa yo estaría 24 horas ándale frutería doña pelos doña pelos tristes por qué será muy fresa pero siguen cochino mira como dice ahí por chata está muy cochino san pedro es el cristal ay ya te fijas se va viendo puro panorámicos como de carne asada así de las costosas simón ya se ve aquí costillitas tipo compa rush se miran acá a ver ya ya me están mandando a los hoteles fresones dermatólogo más recomendado de culiacán es un carnet de cura culichí cura culichí y cabrón esto no para mí completamente jamás he venido yo supongo que ustedes ya se han dado un ronín al menos literal sino a ver cómo nos ahorita padrino san pedro nomás pasamos para llegar a la carretera nacional e ir a a pasear con la familia por así decir pues vamos a ver qué sucede continuamos aquí para que vayan los edificios hay un edificio de oro para lo tomando a la local 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 que no te apaquen que no te apaquen que no te arremangue el piche chevisón tú dale voy a por qué pena no uno nunca deberá de meditar su logro yo es lo que te voy a decir ay cabrón no necesidad pena de robar si vergüenza robar lo que te voy a decir y que te alcancen estoy muy emocionado padrino porque no sé me siento nunca viste la serie de príncipe de rap cuando ya no encontramos una máquina de tren que pareció interesante porque yo tengo pensado un vídeo web cruzando todo méxico en un tren web como te caería un videón ahí arriba así grabando los paisajes de todo méxico hoy donde estará el mecate con el que le hace chuchú está abierta we a no nomás la caja del motor esto se le llama el rotor principal y sirve para que el torque de la máquina se ha transferido a los ejes los ejes están en la no no se ni ver lo que estoy diciendo pero y al parecer aquí está el acceso a la máquina pero vamos a ver si está abierto porque pero está soldado que vamos a grabar aquí el trenzudo todos los controles todo el cuadro a tu madre el chilón ese la neta la neta la neta ya me aburrí de fundidora loco no 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 tiene mucho no impresionó me entiendes que vinimos muy temprano y veníamos a correr pero no tienes rodilla y así que corrido no voy a pegar claro que sí ya dijo vamos al centrito vamos a ir al prestas para comprar unos tacos o no sé algo a ver qué rozamos estamos en el metro te agrada no nunca cartelos y comenzó estamos aquí en el centro y me estaba llamando la atención hacen panes en forma de cangrejo miró en cocodrilos estas son jaivas mordelona y allá en culiacán los pinches cochitos ya ni parecen cochitos pinches cochitos son una bola una plasta ya por eso ya no me antoja comprarlos sale los famosos juanchos de cajeta de fresa de piña de crema pastelera y también están las jaivas mordelonas de los diferentes sabores juanchos se llaman estas madres el loco no que porque hay un cocodrilo en tampico que se llama juancho a que padre dije yo así es crack ya nos encontramos aquí en el centro estamos grabando aquí un poco el folk del folclore no estamos en el mercadón región montano folclore que montano llegamos aquí en los taquitos de aquí de barbacoa se están aventando aquí las tortillíferas y la guacha observa mira a ver a su técnica bien esa técnica sale sale mi hermano aquí ya los preparó ahorita la vamos a vamos a disfrutar vamos a hacer lo que viene siendo la catación yo agarre un poco de limones de sobra mira bacha salsita roja la guacha poquita porque está bendita no es cierto porque no sabemos si pica mucho yo creo que me puedo comerse está con una mordida con una mordida discreta no ahora creo que está a su hogar a ver si está bueno una coca coca-cola irá mochate con mi canal juguito de metabel mochate con mi canal para las presumidas y las coquetas de todos modos caen aquí desde el mesón y para todos ustedes aquí ánimo echarle ganas raza raza no se imaginan ya llegué a las tortas de la purísima yo siento que son estas pero no se a ver si la tiene ya ustedes me pendejearán en redes sociales oiga estas son las famosas tortas de la purísima no estas son las famosas tortas de la purísima ya estamos aquí en las tortas de la purísima nos dieron este esta esta pinche plasta la verga yo he hecho sándwiches más perros que esta madre la verdad es mucho menos de lo que esperaba pero pero todo se va a decir ya que lo pruebe ahorita vamos a saber qué pedo la verdad se agradece a toda la raza regia que me recomendó venir a estas tortas pero pues nunca espero nada de ustedes y siempre logran decepcionar mi hijo de su perra madre esta madre es un sándwich más discúlpeme discúlpeme yo sé que dijeron que viniera por las tortas de la purísima pero para mí las tortas de la purísima no valieron purísima sin palabras o un sándwich más padre ya nos encontramos completamente listos con la banda de la granja para hacer este gran crossover la 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 el barrio con la ciudad con la ciudad más rica de toda latinoamérica una pregunta serio como hacen para que éste salga de la toma bueno vamos a ver qué nos espera que nos depara el vecino con esta travesía no vamos a hacer un poco sordeado un padrino porque sí 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 lo vamos a hacer sordeado queremos que nos agarramos security y se que se prohíbe grabar si te trajiste la chila chidote padrino jajaja bueno gente le voy a poner unas tomitas aquí épicas porque la verdad se ve muy muy chingón se vieron los edificios que nunca había visto nada si había visto si había visto pero ahorita estamos aquí y los quiero retratar vamos a hacer unas tomitas mamalonas por afuera ok gracias gracias qué onda oye sabes dónde está fashion drive sí claro gracias padrino sobre mejor que por acá adentro se puede y luego sale para fashion es difícil grabarte buena onda viendo que se compran estos gallos buen caminado buen caminado me agrada qué es esto la tiendita capres de la forma con mi padre y no lo hace más alto de él no pero si lo hace más guapo no 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 ¡Gracias!